Buenos días, mi nombre es Lucía Rubio, soy de Cruz Roja Nicaragüense y esta mañana estamos en Chichigalpa. Estamos dando un taller en SPAC, Control Vectorial y Vigilancia Epidemiológica, como parte del fortalecimiento del voluntariado de Cruz Roja, con el objetivo de brindar una mejor atención a la población nicaragüense. Estos temas son de suma importancia porque le muestran al voluntariado cómo desempeñar su función, qué cosas tiene que tomar en cuenta para atender de manera eficaz y con mucha calidad a nuestra población. En el tema de salud y primeros auxilios comunitarios está facilitándolo Urania Lezama, Tela Filial de Chinaldega. En el tema de vigilancia epidemiológica, Elsa Aquino es quien está brindando este conocimiento. Y en el tema de control vectorial está Yolanda Santeliz, las tres jóvenes son de la filial de Chinandega. Estos temas son muy importantes porque nuestro país es un país de clima tropical, donde es apto e idóneo para la proliferación del zancudo aedes aegypti. Este zancudo transmite lo que es el virus del dengue, del zika y del chikungunya. Estas enfermedades tienen consecuencias tanto severas como llegar hasta la mortalidad para la población. El virus del zika fue una enfermedad que tuvo su mayor auge entre 2015 y 2016 y tuvo muchas afectaciones a nivel latinoamericano. Entonces la idea de prevenir estas enfermedades viene a nivel nacional según los casos que se dieron en ese entonces. Luego se tomaron los departamentos que fueron mayor afectados para poder intervenir como programa. Todos los voluntarios de Cruz Roja que están involucrados en la prevención de este virus se han ido a capacitar a nivel nacional en estas temáticas para tener una base y poder brindar un mejor conocimiento a los demás voluntarios y atender de manera eficaz a la población. Actualmente, ¿cómo están haciendo la institución? Hablo de institución como tal para prevalecer y dar este programa. ¿Cómo nace? Entiendo que vivimos en un país tropical, pero este contenido es hacia la población, ¿verdad? El programa, porque hay personas que dicen, viene Cruz Roja, no, entran, salen, pero ahora la Cruz Roja tiene otro cari, prevalecer las enfermedades o anticipar las enfermedades para que no se den los brotes que estamos exponiendo actualmente. Sí, bueno, de hecho, la idea es que el voluntario tenga conocimiento y que el conocimiento sea práctico. Llegar a las casas, llegar a las comunidades, indicarle a las personas qué está sucediendo, cómo identificar en sus casas este mosquito, cómo identificar en sus casas los posibles criaderos y que de esta manera puedan eliminarlos y poder evitar lo que es la enfermedad en sus casas. ¿Cuál sería el mensaje que le dirían ustedes como institución a la población? Bueno, que Cruz Roja Nicaragüense estamos trabajando para darle una mejor atención a la población en general. En la actualidad, ¿cuántos talleres han, ustedes, como grupo, han realizado? Se han realizado talleres de control vectorial en tres momentos, en tres años diferentes, a las filiales de toda Nicaragua. Se han incluido muestras principalmente de los cinco departamentos donde se está interviniendo fuertemente en la prevención del Zika. Se ha trabajado lo que es la vigilancia comunitaria, realizando lo que son visitas casa a casa para enseñar a la población cómo identificar y eliminar los posibles criaderos de mosquito. ¿Esto se está implementando también en los colegios? Así es, se trabaja a nivel de escuela, tanto de primaria como secundaria, formando brigadas escolares. Se trabaja también con los niños, se les da la formación en control vectorial, se les pone a que ellos participen de jornadas de limpieza, identificación de criaderos, se realizan ferias con ellos. Con los niños pequeños se trabaja a nivel de lectura de cómics, dramatizaciones, teatro, actividades lúdico-educativas para que pueda llegar el mensaje, tanto a ellos como hasta a sus hogares. Bueno, entonces como les explicaba, que estos señores estaban trabajando en el campo, a este joven realmente le sucedió una cortadura con un mochete que andaba, y lo que es la parte medial del femur, él tiene una herida, tiene una hemorragia, perdón, ya profunda. Entonces, lo que se va a hacer... ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Cuando llegamos a un lugar, tenemos dos personas consangradas, ¿verdad? Directamente, pero nos vamos a ir directamente a la persona que tiene la hemorragia, es la que estamos sacando, a esta, a esta nada más, solo directamente tiene heridas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Lo que vamos a hacer nada más es la limpieza, diadosamente, ¿verdad? Se hace una revisión rápida, se hace una revisión rápida para que limpiemos todo lo que es la herida. Ahora, con la cuestión de la hemorragia de este joven, entonces, aquí, con la señora capacitada, de la comunidad que tenemos aquí, entonces viene ella, lo que va a hacer, va a ir poniendo apósito, ¿verdad? Va poniendo apósito, apósito, para que, ir reteniendo la hemorragia. Entonces, lo que hace ella, lo que hace... ¡Me muero! Entonces, lo que él va haciendo, realmente, ahí, es parando la hemorragia, parando la hemorragia. Ya, entonces, para que vayamos parando la hemorragia, vamos poniendo apósito, apósito. Si vemos que el apósito, el apósito, se nos está llenando de sangre, lo que hacemos es retirar y poner otro, retirar y poner otro. Eso, nos está permitiendo, también, ayudar a que sepan los cuerpos del sangrado. ¿Sí? Sí. ¿Ya da el agua? ¡Ay, qué da el agua! ¡Ay! ¡Ay! ¡Señor, suave! ¿Qué es el dolor? ¡Ay! Ya, una vez que ya han sido curados, realmente, se trata de andar más cercano, para, posteriormente, ya quede en manos de él, lo que es el doctor. Así es que, muchas gracias, señores. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!